Tengo que darme dormida con una banana en la mano para ver la reacción de mi conejito. Uy no, pero ¿qué es este olor? Huele a banana. ¿Será la macarilla de cabello de mi mamá? Uy, no. ¿Qué es esto? ¡Banana! ¡Banana! ¿Pero qué es esto? ¿Una prueba del destino de la vida? ¿O de mi mamá? ¿O será una cámara secreta? No, rabito. Esto no huele bien. No caigas. No caigas. Mejor no. Mejor evitemos tentaciones. Pero si me acerco nuevamente un poquito suelo para olear y confirmar que es banana. Sí, ¿por qué no nos acercamos un ratito para ver si realmente es banana? Además, si pruebo un poquito no pasa nada, ¿no? ¿Por qué mi mamá se mueve? Es una pure banana. No, rabito. No caigas. No caigas. Vamos a mirar de acá nomás. Pero esa mano me dice, come. Come esta banana. Vamos a acercarnos otra vez para olear. Si se puede comer un poquito, no pasa nada, ¿no? ¿Ustedes no le van a decir a mi mamá? A ver... No. ¿Y si solo pruebo un poquito? ¡Al diablo! Me llevo todo. Uy, se me rompió. Bueno, al final lo recogí y cumplí mi cometido. ¡Ja, ja, ja!